No esperaba nada de esta película y me sorprendió muchísimo. Hablemos de Fleming Hut. En la película conocemos a Richard Montañez, un mexicano que vive en Estados Unidos, el cual no tenía estudios, por lo que trabajaba como conserje en Fritos Lay, en donde en la década de los 80s llegó una gran crisis económica en Estados Unidos, donde muchísima gente estaba desempleada. Pero él como buen mexicano pensó en que todo sabe mejor cuando le pones chileas, así que decidió crear sus propias papas picantes, las cuales son las que todo el mundo conoce como Fleming Hut, donde veremos todo el proceso de cómo se originaron uno de los sabores más importantes de la actualidad. Se me salió una grosería al final, pero... Y esta es una historia muy amena, muy entretenida, porque en esta película no lo vemos de una manera tan profesional, no vemos a todos los grandes empresarios pensando una idea, pensando en marketing, pensando en cómo poder llevar esta idea a cabo, donde es una historia mucho más normal, donde tenemos un conserje que simplemente decidió crear unas papas con chile, porque le gustaban. Y así fue como con esta gran idea pudo generar uno de los mejores sabores de la actualidad. Si tú has visto las películas de Batman, obviamente te gustan los momentos en los que Luis empieza a contar todo lo que ha pasado, y la historia al estar contada desde la perspectiva de Richard, también él mismo empieza a contar cómo empezaron a pasar las cosas, pero de una forma muy exagerada. En donde rápidamente puedes empatizar con nuestro protagonista, en donde entiendes el valor de la familia, que siempre te estén apoyando para poder salir adelante. La verdad es una historia bastante entretenida, bastante divertida, y se te pasa volando. La película actualmente está disponible en Star Plus y Disney Plus.